Seguimos con más y a esta hora recibo a Hugo Achá, es experto en seguridad de estado. ¿Cómo está, profesor? Como siempre, muy gentil aceptar de nuevo nuestra invitación. Apreciada, Carla, es siempre un placer y estamos a sus órdenes. Voy a empezar por esto. Es el resultado de una reflexión que aparece en una entrevista que se le hace al actual embajador de Colombia en Venezuela. Y cuando le preguntan si ha conversado con el régimen de Maduro sobre abrir la frontera, la pregunta exacta de Bloomberg fue esta, sobre la reactivación aérea entre ambas naciones y la reapertura en frontera, ¿se tiene alguna fecha establecida? ¿Qué hace falta? Y el embajador dijo, yo le propuse a Maduro, le llama presidente, que por favor lo hiciéramos lo más rápido que yo proponía levantar en tres o cuatro meses la frontera. Y me dijo que no. Y yo le pregunté, ¿qué le preocupa? Y Maduro le ha respondido que a Maduro le preocupa el narcotráfico y la inseguridad como si fuera un tema ajeno, lejano a su régimen y como si no existieran aquí muy conocidas acusaciones en su contra justamente por narcoterrorismo, profesor. ¿Qué le dice? ¿Qué siente con una cínica respuesta como esta? Bueno, lo primero que yo tendría que decirle, apreciado Carla, es, ¿será que también usó el vocablo supuesto para esa respuesta? Porque aquí hay muy poco para especular. No tenemos que ir demasiado lejos. Están procesos activos en tribunales en New Jersey, New York, la Florida. Tenemos órdenes de captura emitidas contra una serie de individuos. Tenemos recompensas que están estantes en dinero constante y sonante por altos jerarcas del régimen en Venezuela. Y tenemos algunos indicadores preocupantes. Pocas horas atrás se ha publicado el G-Talk Report para el año 2021 y Colombia se sitúa como el segundo país en relación a cómo se ha deteriorado el tema de crimen transnacional organizado. Ahora, sería un error colocar a Colombia como un indicador solo. ¿Por qué se deteriora Colombia? Colombia se deteriora si usted va comparando las mediciones de la Iniciativa Global para la Lucha contra el Climen Organizado, que son las siglas en español de esta organización. Va a ver que tiene mucho que ver con el mal llamado proceso de paz, la fragmentación, la atomización muy conveniente que sufre, entre comillas, las FARC, la cercanía de las actividades que a partir de Colombia, pero que Venezuela ha facilitado en materia de narcotráfico, no me cree a mí, créale a la CNN, a Nick Patton, al artículo hoy día ya citado en varias oportunidades del 2019 de Cocaine Highway. Y uno tendría que preguntarse si frente a todo eso puede admitirse un ejercicio de cinismo como el que, si le vamos a creer al señor embajador, se habría permitido Nicolás Maduro. Creo que de nuevo, a menos que el embajador hubiera vuelto a usar muy liberalmente el término supuesto, esto no cabría sino en el marco de la ironía más grande. Es que, profesor, el mismo embajador, después de haber desestimado la inmigración venezolana y prácticamente desdecir tanta evidencia sobre la huida por hambre y además la manera en la que tantos países han tenido que recibir a estos refugiados inmigrantes, él mismo hoy se desvice y prácticamente minimiza la valía de su palabra, porque comentó algo así como que hay en este N24, por cierto, no le presta tanta atención a lo que yo digo. Entonces, un embajador que hace aseveraciones y además que está a cargo de una reactivación, de una relación tan sensible para la América Latina, porque por la frontera permea, sobre todo un régimen como el venezolano, aliado de los peores enemigos del Estado colombiano, como lo es la guerrilla, es demasiado delicado que él mismo le permita a los medios o a la audiencia pensar que no se puede creer en lo que comenta, ¿no? Porque además en el 2015 él llamó dictadura al régimen de Maduro y ahora sonríe frente a Maduro, lanza piropos a Delsi Rodríguez, da una estrechón de manos muy fraternal y muy cercano con Padrino López y además promete que Colombia, o por lo menos va a estudiar Colombia, el salirse, separarse de ese documento, de ese referral conjunto de varios países para acusar a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Entonces, mi pregunta es la siguiente, tomando en cuenta este otro elemento, que cuando hablan de monómeros, esta empresa colombo-venezolana de la que han surgido acusaciones hasta para el propio gobierno interino, o por lo menos la oposición en Venezuela, ellos plantean que la solución es devolverse a la Maduro, pero dicen que Estados Unidos está poniendo una barrera, que hay allí una barrera. ¿Usted cree que Estados Unidos realmente se va a relajar con el gobierno de Petro o se va a poner algunos límites? Bueno, para abordar, porque usted ha colocado tres temas... Sí, perdona que puse muchos temas. En secuencia, pero también con rapidez. Primero, el tema de la cuestión de los recubiados. Como usted sabe, yo estoy en este momento en Europa, y hoy participé de una sesión a donde se otorgó un galardón que se llama la Medalla de la Libertad. Y entre uno de los puntos de conversación durante este evento estuvo el tema de los refugiados del conflicto ucraniano. ¿Cómo puede ser relativo? Dejemos de lado el hoy día ya tristemente célebre término de supuesto. Pero ¿cómo puede ser relativo el que conforme al propio alto comisionado de la Unión Europea para los Derechos Humanos, para la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está en la inminencia de cesar en funciones, la señora Bachelet? El número de refugiados de la crisis ucraniana es exactamente igual al número de refugiados que ha generado Venezuela. Yo preguntaría, ¿qué conflicto bélico ha tenido Venezuela? Así es. ¿Qué desastre natural? ¿Qué evento de naturaleza cataclísmica que hubiera podido justificarlo? ¿Tiene una guerra frente a un enemigo extranjero como la que enfrenta Ucrania? ¿Se enfrenta a una situación que amenaza su existencia como Estado, como sociedad? ¿O estamos hablando simplemente de un régimen que involucrado en los circuitos del crimen transnacional organizado ha realizado el expolio más grande y corrupto de la historia de la hermana República de Venezuela? Entonces, eso para dejar finalmente en reposo ese tema y no someterlo a términos antojadizos. Segundo, hablar de monómeros. Usted me conoce, yo no voy a hacer ningún tipo de especulación ni de ejercicio en predicción. Pero, si monómeros tiene un grado de ilegalidad o de ilicitud en las actividades en las cuales se vieron involucrados algunos funcionarios designados por la administración del presidente Guaidó, correspondería que eso se dirima en la justicia. Pero pretender que lo que se tiene que hacer es simplemente la devolución daría la impresión de que no te interesa para nada el tema del esclarecimiento de supuestas conductas de naturaleza ilícita y te interesa más que te devuelvan la posibilidad de una actividad financiera más que te ayude en estos ciclos altamente cuestionables en los cuales participa el régimen. Finalmente, hablar de los Estados Unidos. Los Estados Unidos puede tener ciertas iniciativas, lo dijo el propio Juan González en algún momento, que caminan las sendas de lo político, pero no se va a inmiscuir en las cuestiones judiciales. Esto lo hemos conversado muchas veces con usted en este sincopado ritmo de las situaciones que se dan a partir de Venezuela, pero que si usted las compara con la actividad de la justicia, va a ver que allí hay una constante casi plana en las cuales las actuaciones han seguido una secuencia, hay nuevas órdenes de detención, hay gente que ha sido entregada a la justicia, hay gente que está esperando por su extradición. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un cierto nivel de equilibrio. Si quiere hablar de monómeros, hablemos de monómeros. Si quiere hablar de una investigación, hablemos de una investigación. Pero hablemos de esto en una situación integral y que creo que tiene como mejor parámetro el ejercicio de los tribunales de justicia federales en los Estados Unidos, que hasta ahora yo no he visto que se han interferido por razón ni situación de naturaleza política alguna. Profesor, gracias por la gentileza de responder a cada una de las 100 interrogantes que le hice en mi última intervención. Voy a hacer una pausa y regreso con el profesor Hugo Achá, experto en seguridad de Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!